...en una escuela de la ciudad de Santa Fe, la Escuela República Oriental del Uruguay. Allí está, en la escuela número 567, nuestra unidad móvil, Julián Brochero. Julián, buenas tardes, contanos cuál es el panorama. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo te va? El saludo para vos y para toda la audiencia. Exactamente, estamos en la escuela Uruguay, ubicada en López Iplanes y Frey Casetano Rodríguez. Sobre un caso importante de intoxicación, al menos 15 chicos fueron trasladados al hospital Iturraspe y también al doctor Alasia, con un cuadro de intoxicación al consumir, aparentemente, desde el comedor, comida en mal estado. Y le vamos a agradecer a los padres de uno de los chicos de 11 años, que realmente están muy preocupados por la situación, pero que nos comenten acerca de lo que pasó y, obviamente, qué saben al respecto de cómo se encuentra su hijo. ¿Qué tal y cómo estás? Hola, buenas tardes. No, nosotros nos llamaron, que los bienes estaban descompuestos, nos dijeron que lo vencamos a retirar. Cuando viene mi marido, le dicen que no, que los chicos estaban intoxicados, que tenían vómitos, algunos, y otros, mucho dolor de cabeza. Mi nena ahora recién llamó a él para preguntar cómo está y le van a sacar sangre porque está con mucho vómito y le pusieron una inyección. Pero la mayoría de los chicos están iguales en este caso. Supuestamente fue algo de mal estado del comedor. ¿A qué horas ellos almuerzan y cuándo se empezaron a sentir así? Ellos más o menos aproximadamente a las dos y media. Ellos me de una. Yo se me de una y como las dos me llaman a mí, y los chicos estaban descompuestos, los dos. Porque yo tengo dos nenes en la escuela. Así que vine acá y me encuentro con esta situación, que estaban de mal estado. Entendía 15 chicos. Y los chicos me decían que era porque la comida del comedor estaba fea. Tenían horas feas. ¿Abitualmente ellos comen aquí en el comedor? De luna a viernes, de luna a viernes, porque tienen jornada, entran a las diez y media de la mañana y ya se quedan hasta las cinco y media de la tarde. Así que tienen que comer sí o sí. ¿Es la primera vez que sucede esto? ¿Ya le han comentado otros casos y que por ahí la comida no estaba molestado? Pasó un caso que los chicos no han contado, que estaba fea la comida, no han contado. Pero pasó, digamos. Ese día no pasó nada. Pero hoy sí, hoy sí. Hoy sí les pasó. Estaban muy malos chicos, descompuestos. Algunos temblaban y se estaban asustados, con mucho miedo a los chicos. Rácticamente vinieron las ambulancias para llevar a los chicos. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso sí. Rápido, Ñoño. Desde la escuela, ¿qué le han dicho? ¿Han hablado con la directora? ¿Qué les comunican? La directora no está porque está enferma. Pero la vice directora nos comunicó que hasta que no venga el acta del hospital Iturrafe o de niños, no se sabe. No se sabe qué es lo que fue en realidad. Pero nosotros creemos que fue eso, porque otra cosa, los chicos no están comiendo más que eso. Se alimentan acá porque ya vienen a las diez y media. Es el tema de que la comida tenía algo. Acá fue una irresponsabilidad de los señores que están en el sector de la comida, obviamente. Algo pasó. Algunos de ellos han visto algo que estaba feo y se lo dieron igual. Que no es así porque algo pasó. Digamos, acá alguien es responsable de este tema. Mientras tanto, ¿las clases se siguen dictando normalmente? Normalmente. Dice que está todo controlado bajo control. Lo tienen todo controlado porque una mamá preguntó por sus hijos y le dijeron que no. Que los hijos de ellos también. Está todo bajo control. Pero ninguno sabe decirnos nada más que eso. Lo que me dijo la vice, que la directora no está y hasta que no llegue el informe del hospital, no se va a decir nada. ¿Son chicos de 11, 12 y 13 años? Sí, son de los que vienen a jornada. De 11, 12... Ajá. ¿Están en este sentido? Sí, sí, sí. Y bueno, ahora vamos a esperar a ver qué viene. ¿Le van a hacer un análisis de sangre para ver cuál es el mejor? Ya le están haciendo análisis de sangre para ver qué es lo que pasó, qué fue lo que les hizo mal y a ver cómo están los chicos. Como padres, lógicamente, muy preocupados. Muy preocupados. Eso no puede pasar en una escuela, que encima es obligación mandarlos a jornada, porque no es que se puede dejarlos a los chicos a la casa y traerlos a horario normal. Es sí o sí traerlos a los chicos. No puede estar pasando. Ustedes tienen que comer acá, en la escuela, en la escuela. Bueno, muchísimas gracias a los 12. Bueno, hasta luego. Gracias a ustedes. Ahí está, Gus. Juli, se sabe que los padres... Sí, con este caso de 11 años. Sí, Julián. Que han sido trasladados a Litorraspe. Nos comentaban que son 15 y que los han dividido en dos tandas. Algunos fueron llevados al Hospital Iturraspe y otros al Hospital Doctor Alacia. Por esta intoxicación, chicos que habitualmente comen en la escuela porque tienen una jornada larga de clases y obviamente le dan a cala la posibilidad de comer. Como bien decían los padres, no es la primera vez que sucede. Pero bueno, en este caso de intoxicación, de al menos 15 chicos y ahora guardar el informe que es lo que dicen los médicos al respecto. Bueno, ¿no se sabe qué fue lo que comieron los chicos? A ver, ¿se sabe lo que comieron los chicos? Fideos con salsa y flan de chocolate. Fideos con salsa y flan de chocolate. Siempre los menús van variando. Siempre van variando. Siempre. Gracias. Bueno, habrá que esperar, ¿no? La respuesta. Fideos con salsa y después flan de chocolate. Bueno, habrá que esperar al informe por parte del hospital, pero después también ver esta situación porque estos padres decían, no es la primera vez que ocurre esta situación, no en esta magnitud. Y después ver, ¿no?, qué explicaciones o qué respuestas dan los directivos de la institución educativa. Y si en esto también tiene o no que interceder o tiene que comenzar a investigar la regional de educación. Pero, ¿de cuántos, recordame de cuántos niños estamos hablando? 15 chicos. Son los intoxicados de sexto grado y de séptimo grado entre 11 y 13 años de edad. Que, como decíamos, cuatro ambulancias se acercaron aquí hasta la escuela Uruguay. Que rápidamente fueron trasladados estos chicos, una tanda al hospital El Turrafe y la otra tanda al hospital de niños. Julián, muchísimas gracias. Vuelvemos en un ratito. Dale, un abrazo. Hasta luego. Ahí está. Julián Brochero, nuestra unidad móvil con este caso de intoxicación de 15 chicos en la Escuela República Oriental del Uruguay. En digital, vos elegís la gran web de Santa Fe, www.airedesantafe.com.ar Yo elijo aire, vos también. La oficina virtual de la EP lanzó nueve.